Aun y cuando los robos y asaltos a taxistas han disminuido en los últimos meses y se han convertido en hechos aislados, para el líder de los taxistas de línea dorada, José Luis Guerrero Mendoza, la continuidad en temas de seguridad debe seguir siendo prioridad. El también representante de la Alianza Plus de Taxistas de Guanajuato comentó que las autoridades deben trabajar de la mano con el gremio para inhibir y erradicar la violencia. De seguir de la mano con nosotros para poder inhibir y erradicar sobre todo los índices delictivos que se dan en contra de los trabajos del volante. Pero esos temas que, como bien lo dices, ataques no han sido directos a los taxistas, han sido al pasajero después de abordar y en ese entendido estamos tranquilos nosotros. Guerrero Mendoza dijo que los ataques que se han dado últimamente son directamente contra pasajeros después de abordar. Sin embargo, eso no es motivo para desdeñar que la inseguridad y el riesgo de trabajo persiste entre los trabajadores del volante. El líder de línea dorada dijo que constantemente monitorean a los operadores para reducir la posibilidad de incurrir en una conducta delictiva y con ello poner en riesgo a los usuarios de taxis. Para Noti13, Gaby Bárcenas.